Música Desde que tenía seis años, que era un crío, pues ya estamos hablando de 34 años. Si no tienes devoción, o sea, esto no lo puedes vivir de otra manera. Pues teniendo devoción a los tres titulares y evidentemente los tres son titulares de la hermandad, de la cofradía. En mi caso, la mayor devoción dentro de que a los tres les tengo, pues es la del Cristo de la Paz. Por eso soy también portador penitente del Cristo de la Paz, es decir, que llevamos muchos años con ellos. Pero bueno, en todo caso, también lo que más te une, pues ser de la cofradía de tu barrio, que yo soy de San Roque, nacido y criado en San Roque, y entonces pues la devoción realmente, además de a los tres titulares, pues también a la cofradía, a la hermandad. La previsión era un poco, teníamos un poco de duda y tal, y si Dios quiere, vamos a procesionar. Es decir, nos va a respetar el tiempo y vamos a pasar una buena procesión. Pues yo como partícipe de ella, evidentemente a todos aquellos extremeños, puesto que esto es de todos los extremeños, principalmente, pues animaría a que, en vez de salir y pasar estos días de Semana Santa fuera, como un puente más, pues entre todos hagamos que la Semana Santa cada vez sea mayor y sea más conocida, la Semana Santa de Badajoz y de todos los puntos de Extremadura, vaya. Y bueno, pues animarle a que se queden y que participen en ella. Si no, como integrantes del Cuerpo Nazareno y tal, pues por lo menos participarán en ver los desfiles profesionales. ¡Suscríbete al canal! En el Paso de Misterio se han restaurado los apóstoles que acompañan al Señor, que era muy importante la restauración y estamos muy satisfechas de cómo han quedado. Y en el Paso de Palio, pues ha habido una donación muy importante, tan solo hace tres noches, y en la salla que luce Nuestra Señora de la Palma, confeccionada por Antonio Vargas, el mismo que hizo el Palio. Y la verdad que la Virgen la luce con un encanto exquisito, estamos felices. También a la Virgen la va a acompañar la banda de música de La Soledad de la Algaba y quizás también, pues podemos decir que es una novedad en este Domingo de Ramos. Jesús fue aclamado como Hijo de Dios el domingo de Ramos en Jerusalén. Abrimos la Semana Santa y ahora los cristianos también debemos de pensar y proclamar que Jesús está en nuestros corazones, que es el pedestal de nuestra vida. Y así lo queremos manifestar esta tarde a lo largo de esta estación de penitencia que, gracias a Dios, vamos a poder hacer. Al estar fundada y ubicada en un barrio, el barrio se siente muy ligado, muy ligado, tira mucho de la cofradía y entonces a los titulares los quiere, tiene mucha fe con ellos, tanto con el Cristo Rey, nuestra Señora de la Palma, pero si quieres que te diga un poquito más, el Cristo de la Paz es el que da el gran tirón de esa fe y de ese cariño, de ese amor que no solo los sanroqueños, sino muchas personas de Badajoz también tienen esta devoción tan grande a nuestro Crucificado del Cristo de la Paz, que sabéis que procesiona en la madrugada del Viernes Santo y que ves ahora el bullir del interior del templo, como es, ¿no? Y en la madrugada es una estación totalmente penitencial y con otras características totalmente diferentes a la hace ahora. Seguido, empujando a la tercera. ¡Gracias! 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 La semana toda corta, ¿eh? Bueno, bueno, en el sitio, y ahí quedó. Dos por igual, ¿eh? Dos por igual. Vámonos a ver por este poquito, pues. Vámonos. Venga, la gente buena. Venga, soy valiente. Ahí está, sí señor. Me lo noté un poquito, ¿branco? ¿branco un poquito? ¿branco un poquito? ¿rabajo? Un poquito, bueno. ¿Venga, la gente buena? Venga, la gente, ¿un poquito, narco? ¡Tranquilo! Un poquito, tranquilo. un poquito un poquito más rato la derecha un poquito vamos a seguir la gente buena vamos a seguir la gente un poquito más un poquito más un poquito más bueno, ahí está y ahí quedó señores el primer golpe que el mundo y nos vamos arriba estáis puestos todos vamos vámonos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!